No se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Porfirio Cadena, vuelve Porfirio Cadena, otra audaz y picorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guaguto, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, se le citó a los señores Don Rosendo Ocaña. ¡Ciérrala! No hay nadie en aquí. Y es que los muchachos Cueva, Antonia y Juan, duermen en las otras piezas de aquel lado. Esta es la misma habitación en que estuve yo con Porfirio antier. Vente, por aquí está el aparatito de la luz. Hay que prenderla. ¿Y si los dueños de la casa despiertan al ver luces encendidas? ¿Se toma usted en cuenta que estamos en una casa ajena, señora? No se ha zapocado, muchacho. Los tontos de Juan y Antonia están ahorita bien dormidos en los otros cuartos. Aquí está el aparatito de la luz. Voy a prenderla. ¡Levanten las manos los dos! Oye, Juanito, nosotros no venemos a robar en tu casa. ¡Nosotros! ¡Levanten las manos, le digo! No les dijimos el otro día que no queríamos que se metierran en nuestra casa, María Eugenia. Ya dejaste a Porfirio y ahora traes a un jovencito. No es lo que usted se piensa, señora. ¡Señorita, señorita, señorita, sin favor! Pueden bajar los brazos, pero no se mueva ninguno de los dos, porque ahora sí los vamos a entregar a la policía. ¡Anda, Antonia, a telefonar a la policía! ¡Hasta allá! ¡Es después de medianoche! ¡Te digo que vayas! No le hace que esté retirado. Dile a la policía que aquí está María Eugenia García, la compañera de Porfirio y este muchacho. ¿Y qué os le dirán dónde dejaron a Porfirio Cadena? ¡Ándale! Bueno, ahorita vengo. Porfirio Cadena, el ojo del vidrio punto com. ¡Déjese rifle, Juan! ¡O tendré que meterte de balazos! ¡Porfirio! ¿Por qué se lleva María Eugenia a mi hermana Antonia? ¡La vas a estimar como lo hizo con licha! No, no, Juan, no, no. Ellas van a las habitaciones de ustedes. Yo le hice la seña de que las dejaran solos porque quiero hablar contigo. No le pasa nada a tu hermana. ¡Eso dice usted! ¡Te lo aseguro! ¿Por qué nos vienen a comprometer otra vez metiéndose en nuestra casa? ¿Qué va a decir la policía? ¡Que ustedes no salen de aquí! La policía no nos buscará aquí, no te preocupes. La policía ni siquiera nos anda buscando en Monterrey. Nosotros lo que queremos es una casa, amiga. Dontar esta noche. Y mañana nos vamos. ¡Oiga, Porfirio! Yo quiero irme a la casa de mi papá Gomaro. ¡De ese traidor! ¡Es mi padre! ¡No es tu padre! ¡Tu padre soy yo! ¡Y no vas a ninguna parte! ¡Siéntate ahí! Ya te he tenido muchas consideraciones. Y por eso me estás creyendo tu tarugo. Tengo mis ropas y todo en casa de papá Gomaro y las necesito. Yo te daré dinero para que compres lo que te haga falta. Cuando estemos en lugar seguro y puedan salir a la calle sin peligro. Te digo que te sientes en esa silleta. ¡Así estoy bien! ¡Que te sientes! Siéntate hombre. ¿A qué estás molestando? ¿A ti qué te importa? Pues estos señores se andan escondiendo de la policía y con esos gritos tuyos, pues los tienen que callar. El que ha estado gritando eres tú. Además este es un asunto mío que nada tiene que ver contigo. Pues ya me... ¿Ya me qué? Ya me baboseaste. No somos iguales. Tú no eres igual a mí. Y será mejor no seguir con esa pugna entre nosotros que no tiene caso. Ya lo estoy mirando. Tú eres uno de esos señoritos que del aire les da el catarro. Pues entonces ¿qué estás haciendo en mi casa? Estoy por mi gusto. Pues... Ya, 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 ya. Estuvo bueno de pleito muchachos. Juan, cuando me fui ayer te hice un regalito y te voy a hacer otro cuando me vaya, pero te voy a pedir un favor. Un favor que se le hace a un amigo, a un paisano, pero sin traicionarlo. ¿Qué favor? Quiero que vayas a la calle y me compres unos periódicos de los que salieron hora en la tarde. Me interesa mucho conocer lo que dicen de nosotros y de mi hijo. Toma este billete pa' que los merques y tú puedes comprarte lo que quieras con el cambio. Ese no es el regalo que voy a hacerte, Juan. Cuando me vaya les haré un buen regalo a tu hermana y a ti pa' que no tengan malos recuerdos de Porfirio Cadena. ¿Vas por los periódicos? Sí, señor. Claro que puedes telefonear a la policía y decirles que aquí en tu casa está Porfirio Cadena. Pero espero que no lo hagas por el bien de tu propia salud. Acuéstate en esa cama, mijo, pa' que descanses. No, no podría dormir. ¿Quieres ir a dormir en tu cama, en la casa de tu papá Gumaro, verdad? ¿Te gusta más ese traidor, eh? Papá Gumaro no es un traidor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el hombre que le dice a la policía que Porfirio Cadena, Mario Eugenia García y su propio hijo adoptivo van con rumbo a Guatemala? ¿Qué es el chismoso que Ancine entrega a sus amigos y a su propio hijo adoptivo? No lo sé. Pues yo sí lo sé, mijo. No quiero enojarme contigo. Lo que quiero es que comprendas tu situación y la mía. La situación de los dos. Yo soy tu padre y tú lo sabes. Ahí está Mario Eugenia pa' que te diga que cuando Herminia te dijo que no eras hijo mío, lo hizo porque la misma Mario Eugenia entregó pa' que Ancina lo hiciera. Pero no es la verdad. Yo soy tu padre. Yo y Ana María Reséndez fuimos tus padres. Vale más que no la nombre. ¿Tú crees que no la quise, hijo? ¿Cómo no la iba a querer? Contó a mi alma. A su manera. A mi manera, es cierto, porque yo no he sido un hombre tierno de corazón. Pero la quise. Tú me has criticado que no me casé con ella. Pues cuando tuve un rato de sosiego pa' hacerlo, hijo. La policía siempre anduvo detrás de mí. Y todavía. Y todavía es verdad. Hijo, en Guatemala vamos a levantar una nueva vida, tú y yo. ¿Y esa mujer? Esa mujer, donde quiera la largo. ¿Y está bien hecho? Quiero decirte que no significa tanto pa' mí esa mujer. Quiero que sepas que no te la voy a dar como segunda madre, porque no hubiera servido ni pa' quitarle las zapatías a Ana María, tu madre, hijo mío. Quiero que te vayas conmigo a Guatemala, pero por tu voluntad. ¿Y qué otra cosa puedo hacer si no me queda otra salida? Pero dudo mucho que podamos salir del país. La policía no lo permitirá. La policía nos hace los mandaos, mijo. Vites cómo nos tenían ahí en Tamaulipas. ¿Y qué nos hicieron? Salieron perdiendo porque uno de los... ¿Le pasó algo a uno de los policías? No, no, nada, nada de importancia. Uno de ellos salió herido, eso es todo. ¿Cómo pude salir herido yo o cómo pudieron matarme en aquella mogotera? Olvídalo. Usted sigue un camino lleno de sangre. Sangre mía también, hijo. Yo he vivido como los hombres y quiero hacer de ti un hombrecito. Ya vites correr la sangre de un enemigo tuyo, pero todavía te falta ver correr la tuya. ¿Mi sangre? No te asustes. Naiden se muere de eso. Tenemos muchos litros de sangre en el cuerpo para que uno se muera por cualquier sangrita que le sale cuando lo hieren. Me espanta ese camino violento de usted. Pues ese será el tuyo, man que no lo quieras. Mientras Porfirio hablaba con Juan y con Alejandro en aquella habitación, María Eugenia se había llevado a Antonio a los cuartos del fondo, en la casita de la calle Naranjo 114. Usted me puso los ojos verdes, señora. Me dijo que la sepultura de mi hermana Licha en la Ciudad de México tiene hasta un menumento y se me hace que no es verdad. Cuando mires esa sepultura tan hermosa, Toña, esta casa se te va a figurar un calabozo. Yo misma te llevaré a la Ciudad de México para que la mires. ¿Pero cómo? Si ya se va para Guatemala. En otro viaje. Nosotros viajamos mucho. Al rato volveremos de Guatemala. Y entonces te llevo a México para que mires la sepultura de tu hermana Licha. Yo estoy pensando una cosa. ¿Por qué no te vas con nosotros para Guatemala? Yo. ¿Tú? Yo sola. ¿Qué te haces? ¿Allá te puedes casar? ¿No te gusta ese muchacho Alejandro, hijo de Porfirio? Porfirio. Es muy rico. Porfirio tiene mucho dinero. ¿Y ustedes serían los herederos? Pero si ese muchacho no me care a mí. ¿Ni yo lo caro a él? El amor nace poco a poco, Toña. Ya verás. El amor es una cosa que entra en el corazón y uno no sabe cuánto. Te lo dice una mujer que se ha enamorado muchas veces. Y que tiene mucha experiencia en los amores. Tú nunca has estado enamorada, Toña. Ma. Se acabó dormida. ¿Quién? Yo voy, Uriah. Oye. Ven para acá, para afuera, tantito. Quiero hablar contigo. ¿Quién? Juan fue al centro y compró los periódicos, señor, en la tarde. Aquí los traigo. ¿Qué dicen? Está bueno, porque dicen que nosotros nos fuimos para Guatemala y que nos persigue la policía. Ahora vamos a dejar pasar unos días aquí escondidos, para que dejen de vigilar aquellos caminos y podamos irnos a Guatemala. Tienes razón, Porfirio. Y también tuviste mucha razón cuando decidiste que nos devolviéramos para Monterrey. Si hemos tratado de seguir adelante para Guatemala, nos hubiera agarrado la policía. Los periódicos no dicen nada del herido. De licenciado, no. Todavía no es tiempo. Dirán en los de mañana. O sea, en los de hoy en la mañana, porque ya está amaneciendo. Vamos a dormir un poco. Si quieres, las últimas horas de la madrugada. ¿Quieres a dormir allá contigo? No, 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 no. No me dejas dormir ni duermes tú. Ya en su cama, María Eugenia se puso a leer los periódicos de cabo a rabo. Y encontró una nota que seguramente no vio Porfirio o no le dio ninguna importancia. Jacinto Flores estará en el Hospital General unos días más en plan de recuperación porque los médicos lo han declarado fuera de peligro. Pero, desgraciado, tiene mucha suerte. Con tres plomazos en el cuerpo apenas hace tres días y hasta fueras de peligro. Y lo malo es que cuando el muchacho sepa que Jacinto sanó y no se murió, en primer lugar va a decir que le echamos mentiras porque le dijimos que había muerto. Y en segundo, se va a sentir sin delito y quedará volver a la casa de Gumaro. Ah, ¿qué sería bueno hacer con este desgraciado? ¿Cómo se siente, licenciado? Bien, Riverol. La herida me duele muy poco. Lo que lamento es que se nos haya escapado ese hombre, por mi culpa. No por su culpa, licenciado. Así es la guerra. Un herido en el pelotón significa trastornos y retrasos. Pero ya habrá tiempo para atraparlo. ¿Qué noticias hay? Ninguno es hasta el momento. Mientras usted era atendido, estuvo en la inspección de policía. Ya telegrafiamos aquellos lugares de la costa para que la policía esté prevenida. Se les dio la media afiliación de los tres. También telegrafiamos a Tampico y Veracruz. ¿Y a Chiapas? Naturalmente. La policía de aquella frontera está prevenida también. No debe hablar mucho, licenciado. El médico dice que le hace daño. No se preocupe, señorita enfermera. Ya me marcho para que él descanse y se esté quieto. Con su permiso, licenciado. Sí, reverola. Hasta luego. Con su permiso, señorita enfermera. Es propio. Procure dormir. Eso le hará mucho bien. Además, tiene que darle sueño. Porque la inyección que le puse por órdenes de su médico le ayudará mucho. Sí, señorita enfermera. Lo voy a dejar también porque tengo otro enfermo en este mismo piso. A mi cuidado. Dice que lo conoce a usted, que también estaba en la Ciudad de México. ¿Quién es? Se llama Jacinto Flores. Ah, sí. Eso fue lo que pasó, Chinto. Y lo venemos a descubrir ahora. Y tiene que ser idea de la cobarde de Mariugenia. Porque quiso que Alejandro anduviera en enredos con la policía. Ya le quitó la pistola a los cartuchos de salva y le puso con balas para que te matara a Alejandro. Vieja mala vejiga. Pero como Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, aquí estoy vivo. Bueno, pues, me da mucho gusto saber la verdad, señor Gumaro. Porque yo nunca he visto un enemigo en Alejandro. Mi hijo es un buen muchacho. Desgraciadamente, se lo llevaron, dice que, para Guatemala. ¿Quién sabe si los dejarán llegar o los agarrarán? Pero mientras Alejandro ande con ellos, cualquier desgracia puede pasarles. Adelante. Ya es la madrugada, señor. Debe dejar solo al enfermo para que descanse. Sí, señorita enfermera. Y ya me voy. Es que vine a ver al licenciado Méndez Pirrín. Y me pasé a ver a Chinto. Y como estaba despierto echamos la platicada. Hasta luego, Chinto. Hasta luego, señor Gumaro. Con su permiso, señorita enfermera. Que le vaya a usted bien. Es mejor que se duerma, señor Flores. Sí, señorita enfermera. Este, quería decirle una cosa. Tengo frío. ¿No quiere hacer el favor de traerme otra manta? ¿Cómo no? Voy a traerle una. No tardo. Gracias, señorita enfermera. Yo también necesito dormir y descansar. No debe tardar mi relevo. Esta noche ha sido de mucho trabajo. Ay, si no viene cuanto antes. Me puedo dormir de pie. Voy a llevarle esa manta al señor Flores. ¿Eh? ¿Quién está detrás de mí? Estuvo bueno esconderme en este cuarto. ¡Cállate, soy como una palomita! Porque necesito tu uniforme preciosa. Aquí en la pared debe estar la luz. Necesitan la luz para fregar a este desgraciado. ¿Qué? ¿Quién es? Ah, es usted, señorita enfermera. Me había quedado dormido. ¿Qué? ¿Es usted? ¡Váyase! ¿Qué quiere de mí? Para que te mueras, mondado. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos o que abandonen la tierra. Y ya comenzaron los tiros. Vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Por esta estación y a la misma hora, sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana del borrascoso bandido de la Sierra del Guagufo, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Muchas gracias por su atención. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.